¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De una nueva trinidad En el nombre del mito, el arte y la ciencia Una tarde el viento cantó De sus entrañas la nueva conciencia Trayendo la iluminación La tierra no es del diablo, la tierra no es de Dios La tierra es del hombre y de su trabajo la pasión La tierra no es del diablo, la tierra no es de Dios La tierra es del hombre y de su trabajo la pasión Así nace el tequila El elixir de los humanos